Hola corazones, ¿tienen idea del impacto que tienen los alimentos procesados en el organismo? ¿Qué son los alimentos procesados? No hay duda de que vivimos en la era de las comodidades. Nuestras casas están llenas de aparatos y muebles que facilitan y hacen más agradable la vida de las personas. Y los alimentos procesados son una solución para muchas personas que nunca tienen tiempo para hacer una comida normal en casa. ¿Pero qué son o de qué están hechos los alimentos procesados? Los alimentos procesados son aquellos que han pasado por muchas etapas de elaboración, es decir, que son una cosa al principio y terminan siendo otra cuando llegan a tu mesa. Un ejemplo de esos son las harinas blancas, los azúcares, los embutidos, todos estos han perdido su valor nutricional debido al proceso de elaboración, perdiendo sus propiedades y vitaminas. Por lo general son productos listos para ser consumidos, solo hay que sacarlos de la caja o abrir la lata, servirla en el plato y consumirla. Algo que puede resultar muy útil en la cada vez más frenética vida moderna, hasta el punto de que se estima que estos alimentos ultraprocesados suponen hasta el 50 o hasta más por ciento de las calorías diarias que se ingieren en muchos países occidentales. Todos estos productos pasan por un proceso de recogida, selección e investigación en una fábrica para después llevarlos al consumidor. A diferencia de los productos no procesados, los cuales son partes de plantas o animales pero que no han sufrido ningún proceso industrial y conservan así sus nutrientes y vitaminas de forma natural. Los productos o alimentos ultraprocesados que vienen en cajas, latas, paquetes y botellas tienen gran cantidad de calorías, grasas, aceites, azúcares, sales además de conservantes, colorantes y saborizantes. Pero son pobres o carecen de fibra, de proteína y otros nutrientes y vitaminas esenciales para nuestro organismo. Para su conservación estos productos pasan por una serie de técnicas que hacen que se altere de manera severa su composición molecular están hechos de manera que sean atractivos a los sentidos, a la vista, al gusto y al olfato al punto de llegar a ser adictivos. Se debe tener en cuenta que la mayor cantidad de ingredientes de los alimentos procesados son aditivos como por ejemplo los aglutinantes, los emulsificantes, los cohesionantes, colorantes, edulcorantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, conservantes y solventes. Se les suele añadir también aire o agua para que tengan mayor volumen así como micronutrientes sintéticos para fortificarlos. ¿Para qué se usan estos químicos? En el caso de los blanqueadores por ejemplo se utiliza en la harina y en la harina pan y en los azúcares. Pongamos como ejemplo el azúcar. El azúcar blanca que consumimos por lo general para endulzar nuestras bebidas y algunas comidas, ese color blanco no es natural. En cambio las industrias le agregan un blanqueador para que tome ese color blanco particular. Lo mismo pasa con la harina pan, tan popular en América Latina y América del Centro. El típico café capuchino, esa espuma es un químico que se le agrega a ese tipo de alimento para que haga espuma al ser elaborado. Hay quienes dicen que la mayoría de estos aditivos son seguros siempre y cuando se utilizan individualmente. Que muchas veces estos alimentos tienen una combinación de estos aditivos que al ingerirlos en los alimentos y entran en contacto con la acidez del estómago se transforman en productos nocivos para nuestro cuerpo. De hecho el 10% de estos químicos son muy peligrosos. La mayoría de los productos ultraprocesados se presentan como los famosos snacks. En estos entran las papas fritas de paquete, los empaquetados, salados y dulces, los helados, los chocolates, los caramelos, los panes, los bollos, galletas, las pizzas, los pasteles, las tortas empaquetadas, los cereales endulzados, los famosos cereales endulzados que vienen en caja, las barras energizantes, las mermeladas y jaleas, bebidas gaseosas y bebidas energizantes, esas que muchas veces estas bebidas energizantes las consumen las personas que hacen deporte, bebidas, jugos y néctares de frutas, bebidas de chocolate, las sopas, pastas y postres en polvo o envasadas, los congelados. Todos estos alimentos se están haciendo cada vez más y más populares hasta en los países de bajos recursos, reemplazando la comida hecha en casa. De hecho, poco a poco está desapareciendo de nuestras mesas, los alimentos naturales y en gran parte está siendo reemplazada por productos procesados industrialmente. ¿Qué efectos tienen los alimentos procesados en nuestro organismo? Según el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en la última década se percibe un alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados y este hábito está reemplazando la dieta tradicional y los efectos enormes que estos cambios están teniendo en la prevalencia de la obesidad, diabetes, osteoporosis, colesterol, depresión, dolores de cabeza, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, tensión muscular, hiperactividad, insomnio, hinchazón, insuficiencia renal, caries dentales, cefalea en niños y hasta cáncer. Un estudio realizado en la Universidad de Hawái, Estados Unidos, reveló que la gente que consume más carne procesada tiene una probabilidad del 67% de contraer cáncer pancreático. ¿Y qué decir de los niños? Ya que durante la niñez se adquieren los hábitos que se mantienen a lo largo de la vida, por lo tanto es ideal que el plan de alimentación se ajuste al concepto de una nutrición equilibrada, saludable y completa y que el niño aprenda a apreciar los alimentos en su estado natural para reducir el consumo de los que estén muy procesados. Muchas de las investigaciones con relación a esto es engavetada como un estudio observacional y guardadas en un archivo sin ir más allá. Estas multinacionales sobornan para que el gobierno les permita comercializar sus productos, a sabienda del daño que ocasionan a la salud pública. Las voces que se alzan son tratadas de callar y burladas, ya que detrás de todo esto hay un emporio, empresas y multinacionales que generan millones de dólares y que por supuesto no están dispuestos a arriesgar su negocio. Estas empresas no permiten que personal no autorizado entre a sus instalaciones y haga un estudio de sus operaciones, alegando que las recetas del proceso de elaboración de los alimentos son secretas. Algunos científicos alegan que no hay pruebas de que estos alimentos son perjudiciales y que los químicos contenidos en ellos son seguros para el consumo humano. Pero hay un dicho que dice que lo que está a la vista no necesita anteojos, simplemente hay que tener sentido común y ver cómo los países donde hay más mortandad por infartos y obesidad son los principales consumidores de estos productos. En resumen, los alimentos procesados y ultraprocesados forman y seguirán formando parte de nuestra vida. Nos rodean por todas partes, en los mercados, en las estanterías, hasta en las farmacias. Han pasado a ser parte de nuestra vida y si no logramos eliminarlos de nuestra dieta, al menos debemos hacerlo posible por reducir la cantidad de su consumo al mínimo. Una alimentación saludable debe ser equilibrada con todos los nutrientes que requiere nuestro organismo y esto se logra en base a comidas frescas y preparadas a mano, basada en abundantes frutas frescas, vegetales y granos integrales. Esta es la base de una buena salud. Bueno corazones, espero que este vídeo les haya gustado, si es así te pido que lo compartas con tus amistades para que la gente se entere. Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.